El punto es, ¿es Satanás el causante de todos mis pecados? ¿Es Satanás el que causa mis pecados? ¿Todos? Cuéntame, eso es ahora a mí. No, pero yo creo que el origen, está todo en el origen. Todo se cayó cuando Adán y Eva pecaron. Y la palabra de Dios dice en Romanos 5.12, que el pecado entró al mundo entero por un hombre. Ese fue el fundamento. Entonces, no en la actualidad, yo soy responsable de mis acciones, pero sí yo tengo que ser verdadero y decir que al final de cuentas, yo soy también la víctima de un acto que tomó lugar hace tiempo atrás por medio del pecado de Adán. Entonces, en ese sentido, Satanás causó, pero en la actualidad yo soy responsable de no dejar que esa obra, con el sacrificio de Jesús, la obra de Cristo, con la ayuda del Espíritu Santo, que ese pecado se enseñore de mí, como estaba diciendo el pastor Juan Carlos. Santiago, ¿uno quiere decir nada más para la cita? Buen dicho, pastor Juan Carlos, perdón, aquí José Aguilar está diciendo, buen dicho, pastor Juan Carlos, bueno, por ahí María dice, maravilloso, Dios, aleluya. Bueno, hay gente que está comentando aquí en las redes sociales, me acabo de fijar aquí. Facebook Live, pueden entrar, dejaron sus comentarios, estamos en este momento, pueden compartir, inclusive dar comentarios, profundizar. Coméntenos, aquí vamos a estar pendientes de sus comentarios. Diga, pastor. Sí, tal vez lo que iba a decir era de lo de Santiago 1.15, que es Santiago que entonces la concupiscencia, bueno, la pasión, digamos, la pasión, después que ha concebido, da luz el pecado. Entonces, es algo que yo tengo adentro lo que produce el pecado. El pecado no es un agente externo necesariamente, aunque el diablo nos puede tentar y nos induce al pecado, el pecado ya está dentro de nosotros, o sea, está el germen que nos puede acercar a él. Entonces, Santiago 1.15 dice que es por una tendencia que tenemos adentro, que claro, puede ser fomentada por lo que vemos afuera, eso una vez, dice, concebido, da luz el pecado y el pecado da luz la muerte. Pero echarle la culpa a Satanás, como bien lo dijo el pastor Orlando, que hoy está acertadísimo, el pastor Orlando acaba de decirnos que Satanás es el originador de todo el pecado, porque él es el que peca, el que trajo el pecado al mundo. Pero no es el causante del pecado específico en cada uno de los casos. Si no, imagínese, tiene que estar omnipresente, tiene que estar en todo lugar. No, pero es que el pasaje que, dice que es Satanás, pero el pasaje que usas para decir que fue el hombre, el causante de todo el pecado en el mundo. No, en la persona, en la persona. Aquí no está hablando del mundo, aquí está hablando de cada persona. No, bueno, pero el primero en pecar fue, bueno, Satanás, por supuesto, saber cuándo fue todo aquello que se dio, pero digamos, como seres humanos, el primer humano en pecar fue Adán. Adán, sí. Adán y Eva. O Eva, en realidad. Después Eva. Eva primero, después Adán. Bueno, si tú crees, porque hay gente que no cree que Adán y Eva fueron los primeros, pero bueno, que es un disparate, pero... Una pregunta. ¿Estás hablando de don Armando Aldusin? No, no, estoy hablando de algo que me llegó a la mente. Hay gente que no cree que Adán y Eva fueron los únicos, los primeros, ¿no? Algo así, que hubo otras razas aparte de Adán y Eva. Una generación preádmica, sí, pero no humana. Ajá. No raza humana. Estamos hablando, creo yo, que se está hablando de aquella generación como los dinosaurios y otros seres vivientes que hubo y hubo una gran catástrofe. Pero, digamos, no son seres humanos, para tranquilidad tuya, digamos. Oh, ok. Ok, está bien. Ok, ok. O sea, Satanás fue el primero, Satanás fue el primero. Bueno, señores, yo estoy aquí bajo el patrocinio del Pastor Juan Carlos en Costa Rica, muchas gracias, Pastor. Y van tablas, van tablas la pelea, va de patada. No, pero entonces, porque si hay una tendencia, y yo quiero nada más hablar aquí, teníamos un empleado hace muchos años allá en Costa Rica que pecaba constantemente, ¿verdad? Y yo, bueno, lo tenía que traer a la oficina por circunstancias ya, ¿verdad? De pecado, ¿verdad? Y entonces, bueno, todas las semanas es que el diablo cochino me hizo pecar, ¿verdad? Y el diablo cochino me hizo pecar. Pero era tan repetitivo y era como todas las semanas que yo le dije, yo le dije, mira, qué privilegio el tuyo. O sea, el diablo pudiendo andar en tantos lugares, perdón, pudiendo decir estar en tantos lugares, porque solo puede estar en un lugar a la vez, no es omnipresente, siempre anda con voz para arriba y para abajo. O sea, qué honor el suyo. ¿Cómo hace usted, verdad? Para que se merendo personajes, solo con usted ande. Porque tal vez él creía que cada vez que él pecaba era culpa del diablo. Cada vez que él pecaba era culpa de Satanás. Y entonces yo creo que hay un sector en la iglesia, Pastor Juan Carlos, donde Orlando, así lo ven. Yo creo, bueno, Pastor Juan Carlos, continúa. Pastor Juan Carlos, yo creo que sí, que el espíritu de Satanás está mezclado ahí, pero no la persona. Correcto. Per se. O sea, hay mucha acusación, ¿verdad? Por ejemplo, también he escuchado gente que le echa culpa a brujería, a hechicería, de pecados que son obra de la carne. Es decir, puede haber influencia espiritual, nadie lo niega. Pero siguen siendo decisiones personales. O sea, no es de que alguien me obligó a mí a hacerlo. Yo no quería, pero adulteré. Yo no quería, pero robé. Yo no quería, no. Yo, en la definición que di pecado al principio decía, es una tragresión voluntaria, no la he conocido de Dios. O sea, para que sea pecado, yo soy el que tomé conciencia de lo que estaba haciendo. Entonces, no fue que una fuerza externa, llamado Satanás, llamado brujería, me obligó a hacer algo que yo no quería. Esa es una, para mí, un error que hay en muchos sectores de nuestro cristianismo, donde no nos hacemos responsables por el pecado, porque al hacer responsable del pecado hay que ser responsable de las consecuencias que ese pecado trae. Y no nos gustan las consecuencias. Pastor Juan Carlos, ¿qué pasa cuando, cuando yo creo que hay gente que no es responsable de lo que hace? Voy a ponerlo en un contexto para no irme por allá a lo loco. Llamémoslo, llamémoslo John Doe, una persona que yo conozco. Es un adicto, ¿ok?, a la anfetamina. Y, por razones históricas, la manera en que lo criaron fue expuesto desde niño. Digamos que tuvo padres que eran disfuncionales, uno o dos usaba drogas, el niño fue expuesto. Inmediatamente, el cerebro de ese niño adquirió ciertas condiciones químicas que lo disponen o lo predisponen a un estilo de vida, a unas sustancias, a unas cosas. Y John Doe ahora, a los 25 o 30 años de edad, no importa que esté en la iglesia, que haya ido a programas de rehabilitación, él simplemente no puede, aunque ha aceptado a Cristo como Salvador y ha buscado ayuda, y ha venido y viene a la iglesia, y yo creo que muchos pastores de iglesias que quizás están mirando ahora, y ojalá que sí, conocen gente en sus congregaciones que simplemente sus cerebros están tan maltratados que aunque tengan la voluntad, no dejan. Yo entiendo que el poder de Jesús sana, yo entiendo que hay poder del Espíritu Santo que transforma, y yo entiendo que hay gente que en el momento es transformada, pero la realidad, hablando aquí entre nos, hay gente que no, y que muere en situaciones de su vida que tú te pones a preguntar es, ¿se fue al cielo? ¿Será pecado o será una enfermedad? Es una enfermedad, correcto, pero esa persona es salva, esa persona se puede catalogar como un pecador, hablando aquí como pastor, ¿cómo lidiamos con esas situaciones? Es salva. Para mí muy complicada la situación, de lo que yo diría que en algún momento fue responsable de sus decisiones, si no fue responsable de sus decisiones, no puede ser inculpado de lo que no es decisión propia. Si le fue dado eso... ¿Cómo fue responsable, cómo puede ser responsable de sus decisiones si él fue expuesto? Correcto. Eso es lo que estoy diciendo. Pudo haber sido en el vientre de la madre, donde hubo sustancia, él no puede ser responsable de decisiones que sus padres tomaron, que colocaron a ese bebé en una situación de enfermedad desde que fue prácticamente concebido. En ese estilo novelesco, era propio de Dallas, en esa novela, la persona viene enferma desde el vientre, que se pega, así ya vi que se pega, desde el vientre viene expuesto, pero tal vez otra persona tomó la adicción en otra etapa de su vida, donde sí estaba lúcido y escogió ese camino. O sea, tal vez ahorita no es tan responsable como lo fue hace un tiempo. Yo diría que cada caso habría que analizarlo. Cuando tomó esa decisión, si le fue dada, si fue una enfermedad, como se está diciendo aquí, por ejemplo, hay enfermedades mentales, yo no puedo hablar sobre ese tema, me parece que cada caso habría que analizarlo. Pero sí creo que en todo el pecado, para que sea tal, tiene que ser decisión personal y propia.